Bienvenidos a nuestro tema de hoy, el hombre Noé. Estamos estudiando la experiencia del diluvio para entender elementos del pacto. Génesis capítulo 6 versículo número 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ayer describimos el desastroso espectáculo sucio del mundo antediluviano. De continuo solamente el mal. Pero ahora en medio de este relato emerge la flor de loto totalmente blanca en medio del pantano. Y este hombre es Noé. Noé es descrito por Dios con atributos que sólo Dios tiene en medio de una generación perversa. ¿Quién fue Noé? Noé es el instrumento de Dios para dar salvación a un mundo condenado por el pecado. Y como instrumento de salvación es elegido sólo por gracia, porque la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Eso significa que la gracia sí estaba operando en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el método de salvación en el Antiguo Testamento? Por gracia, no por obras. Noé halla gracia. Y en el Nuevo Testamento es el mismo método. Nunca ha cambiado porque el pacto es eterno. La gracia siempre está ahí. Ahora, esa gracia hace que Dios vea a Noé, un hombre imperfecto en muchas cosas, porque años después, después de salir del arca, siembra una vid, hace vino, se emborracha y anda desnudo por ahí. Pero la Biblia lo describe de la siguiente manera. Noé era un varón justo. Justo es un atributo de Dios. Quiere decir que era una persona que no cometía pecado. El injusto se volvió pecador. También lo describe como un varón perfecto. La perfección es un elemento inherente a Dios. ¿Por qué Dios podía ver así a un hombre que años después iba a emborracharse? Se llama la gracia, actuando en el hombre Noé. El motivo era que Noé caminaba con Dios. Dios era su compañero de vida. Dios era su compañero de trabajo. En cada martillazo, en cada clavo, en los 120 años que Noé predicó, ahí estaba la gracia de Dios. Y Noé pudo sostenerse sólo por este trocito de palabra. Noé caminó con Dios. Hoy el mundo se tiene que preparar para un nuevo diluvio. Y no será de agua. Será de otro tipo de destrucción, porque Dios se comprometió a nunca más volver a destruirlo con agua. Y en Mateo 24, 37 y 38, dice que esos días se parecen a hoy, pero que así como Noé predicaba y decía, vengan al arca, y el mundo decía, no quiero, no quiero, no quiero, es descrito en el versículo 38 de Mateo 24 como que seguiríamos casándonos, bebiendo, comiendo, dándonos en casamiento. No porque eso fuera malo. Hace parte de las actividades del ser humano. Pero había tanta distracción que no pudieron ver lo que se venía sobre ellos. Hay una palabra que vamos a aclarar el día de mañana. En Mateo 24, 38, dice que los antediluvianos no entendieron. ¿Qué fue lo que no entendieron? Para ellos fue demasiado tarde. Mañana nos la aclararemos. Apliquémoslo. Noé fue la gracia de Dios para salvar al mundo. A nosotros Dios nos ha llamado para contar una historia de salvación en Jesús y decirle a la gente, serán salvos a través de Jesucristo. Participa de este proyecto. Participa de este proceso. Predica con tu vida, con tu testimonio y con lo que tienes a mano. Somos los Noé de hoy para transmitir a los demás la gracia de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.